Estoy pegando el caso rando que no me explote, un asesinato si veo el gorrado Mi títaco me voy en desacato que hagan su trabajo y que me busquen yo le corro un rato Estoy haciendo shoots, pone de los aparatos los tickets subiendo, los tickets bajando Ellos cantando, la baby llamando se enteraron que estoy corronando Me voy atando junto a las pistas, no se como si estamos romando Me estoy llamando, que no quiero la cara a mi yo Y lo quita estoy dando y dice que te vamos Oye, pa' que entienda Aprende y celebro la cabeza Amando que corone Vamos a prender la calle en fuego Y te vamos a ver el video